No es fácil aguantar un buen tiempo Lúbrica y aumenta vuestras vidas, solo hay cuatro vidas Jode y besa al mismo tiempo Huele a algo que olvidado, muerto, envuelto y enterado Hoy no seré un gancher, ni alguien malo tal vez Soy un pequeño niño y estás en mi camino ¿Qué decidir si has de vivir o morir? Si al celo tú te fueras, nadie que ahora ni a por ti No he de extrañar, mi corazón está congelado hasta el final Y de verlas, pero si las vamos a buscar Comenzar y frustrar siempre apesta Si no lo hago, soy cobarde Mientras que mil gatos caen Con placer a todos apesta Baila hebreo y cae muerto Diez venidas sigo muerto Te tengo a la mano Con mis más vegas vamos Con verdad de extrañarme Aún puedo empatarme ¿Qué decidir si has de vivir o morir? Si al celo tú te fueras, nadie que ahora ni a por ti Y no es de extrañar, mi corazón está congelado hasta el final Y de verlas, pero si las vamos a buscar Oh, a los míos te podrían ser un pastel envenenando Soy único, sé que te voy a enseñar O te podría enterrar, pero un cuchillo tendrás Si me querrás matar por esto He decidido si has de vivir o morir Si al celo tú te fueras, nadie que ahora ni a por ti Y no es de extrañar, mi corazón está congelado hasta el final Ser buenas meseras, vamos a pasar ¡Gracias!